A respecto de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente que se efectuó el pasado miércoles, el técnico ambiental franco macorizano Víctor Alemánzar consideró alarmante los daños que ha recibido el planeta a causa de la contaminación ambiental. Un ejemplo que podemos socializar es que en el último siglo el incremento promedio de la temperatura no ha llegado a un grado, o sea el aumento promedio no ha llegado a un grado y ya nosotros tenemos situaciones críticas en el planeta, ya hay incremento del nivel del mar, lo que es catatrófico, por ejemplo, se dice que con una pulgada que aumente el nivel del mar, por efecto de capilaridad, miles y millones de tareas de suelo pueden convertirse en improductivos, prácticamente desérticos. Y estamos hablando, repito, que no hemos llegado en el promedio de incremento en el planeta en el último siglo, no ha llegado a un grado. Y la Convención Marta lo que se plantea es ver si lo estabilicen dos grados. Si con menos de un grado de incremento, ya tenemos esta situación, imagínense con dos grados, ¿a dónde estamos apuntando? Almanzara asegura que es una necesidad la participación de la población en el tema medioambiental. Mira, la participación es un mandato constitucional y es un mandato de varias de las leyes que nosotros tenemos, y es un mandato de todos los acuerdos internacionales de los cuales nosotros somos signatarios. Y inclusive hasta la Estrategia Nacional de Desarrollo está la participación. La población debe involucrarse. Por ejemplo, cuando yo veo aquí que la alcaldía modifica la plaza pública, los parques, yo digo, pero ¿por qué es que no convocan a la gente, por lo menos que viven ahí? Le explican el proyecto, le explican lo que van a hacer, la consecuencia que va a tener. Oye, eso engrandece lo que es la gestión pública, pero le da participación, empodera a la población, y eso es fortalecimiento de la democracia y es fortaleza de los procesos de desarrollo. Entonces, yo no entiendo por qué no lo hace. La población debe estar consciente que por un mandato constitucional, y por varios acuerdos internacionales y por varias normativas, debe participar en todos los proyectos que se desarrollen en este país. También se refirió a los árboles que la alcaldía está reemplazando en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Mira, las especies pueden ser, todas las especies son apropiadas en el entorno apropiado. Aquí la mayoría de los espacios públicos lo invaden con laureles, y otras especies que no son sostenibles. Porque el laurel, para tú mantenerlo, tú necesitas un presupuesto aparte para poder podarlo. Si no lo hace, por el sistema radicular tan agresivo que tiene, te levanta la calzada. Entonces, te genera un problema. Entonces, esas especies no son apropiadas. Entonces, el robo amarillo puede ser apropiada para embellecimiento de algunos espacios, pero las especies que más se han estado utilizando con éxito para la alborización en los parques de la ciudad, está, por ejemplo, el guan primero, está la mara, que son especies excelentes, y la palma en algunas zonas, porque también a veces hay zonas donde meten palma, más que por asuntos medioambientales, para favorecer a un contratista que le está ofertando la palma y que le deja un dinero. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.